Nos encontramos en Lonquimay, específicamente en el sector Leucura, donde el equipo de Administración Directa de Vialidad, en conjunto con el contrato de conservación global de Alcor que tenemos acá, estamos habilitando un bypass para el tránsito de vehículos que conecte la localidad de Icalma, Melipeu, con Lonquimay. Como hemos sabido en la jornada este fin de semana, producto de la lluvia, se ha ido cortado este tránsito, este paso, así que se tuvo que proceder a generar un acceso, una apertura para que se impune el agua. Por ende, hoy día nuestros equipos están generando este bypass para retomar ya, lógicamente, el tránsito de vehículos. Y seguimos también en todas las otras comunas de la región, de Mayeco, Curacautín, Pocón, Curarreüe, respondiendo a las distintas emergencias que han producido estas complicaciones climáticas.